¡Aaron! ¡Tócaselo ahí! ¡Vamos, baja ahí! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Barrera, barrera! ¡Ali! ¡Pide la barrera! ¡Ali! ¡En frente del portero! ¡Ali! ¡Pide la barrera! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡En frente! ¡En frente! ¡Pepe! 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 ¡Barrera! ¡Ali! ¡Pide la barrera! ¡Ali! 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 ¡Pepe! 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 ¡Te dije! ¡Pide la barrera! ¡Pepe! ¡Babamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ali! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pepe! ¡Ali! ¡Tomo te dije! ¡Vamos, vájale! ¡Vamos, vájale! ¡Vamos! ¡¿Vamos, pájaleo?! ¡Otra vez, Jali! ¡Vamos! ¡No los pájaros! ¡Páselves para pájaros! ¡Oh, clear! ¡Oh, vale! ¡Vamos, pájaros, vamos! ¡Vamos! Adelante, adelante, venga. ¡Venga! ¡ components, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí, péguele! Dale! ¡Pelete, dale! Ta, dale... Teco, dale! Tócalo, tócalo! Tócalo, tócalo... ¡Pégale, pégale! ¡Arve ahí, sígué ahí! ¡Vamos allá, todo! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Se ve canta! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, pégale! Llegale, llegale ahí. Ahí. Hola pájaro, vamos. No se montane. Recorre. Recorre. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ayúdenlo, eh, bueno. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vamos pájaro, llegale, llegale. Vamos. Ahí, ahí. 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 De este lado, ahí. De arriba. No, no, no. Ahí. Mirando. Dale, dale. Dale. Dale, ahí está. Mete la cabeza. Dale. A correr, a correr. Dale, embe. De arriba. Dale, dale, hay. Dale, dale, hay. Bien, bien. Ahí. Dale, a correrá. Dale, embe. Dale, embe. Dale, embe. Otra vez, otra vez. Pégale, pégale. Dale, pégale. Dale, pégale. ¡Bájenme ahí! ¡Bájenme los demás! ¡Bájenme, Nadine! ¡Go! ¡Es tuyo, Amber! ¡Go, Go! ¡Go, Amber! ¡Go! ¡Ey! ¡Ey, cómo haces! ¡Mira! ¡Bájenme, Anuel! ¡Adi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pégale! 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 ¡Adi! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Vamos! ¡Adi! ¡Eso, Melody! ¡Al pájaro! ¡Pégale! ¡Adi! ¡Otra vez! ¡Pégale recibo! ¡Vamos! ¡Pégale recibo! ¡Vamos! ¡Ya Pepe! ¡Vira Pepe! ¡No! ¡Pégale recibo! ¡Vamos! ¡Adi! ¡Adi! ¡Vamos pájaro! ¡Otra vez! ¡Adi! ¡Adi! ¡Qué le ves! ¡Vamos! ¡Végale Pepe! ¡Adelántate! ¡Adelántate! ¡Vamos! ¡Adi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pégale! ¡Otra vez! ¡Pégale! ¡Adi! ¡Adi! ¡Pégale recibo! ¡Así! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adi! ¡Gраф! ¡ proceed! ¡Go! ¡Oh, co! ¡Adi! ¡G circ astronomersau! ¡Adi! ¡Cargale, interpreter! ¡PERเขáse! ¡Adel! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Amérez! ¡Rápido! ¡Plido! ¡niejsga! ¡Porеди! ¡No! ¡Arri Ira! ¡Vamos! ¡Arri! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos pájaro! ¡Vamos! ¡A un lado Adil! ¡Adil! ¡Voy al pájaro Adil! ¡Voy al pájaro Adil! ¡Hey! ¡Adil! ¡Voy al pájaro ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!